Calma tu llanto, niña del mar, sana tu alma, déjala volar Vos sos agua clara y sueños de sal, un corazón roto aprende a amar Háblame de algo mientras dormís, contame la historia de había una vez Una muchacha loca y un tonto a sus pies, un amor de verano, un recuerdo tal vez Y nada va a pasar, todo va a pasar Y esta lluvia algo nos va a dar La reina de las flores, te dije una vez Nubes de colores y las ganas de ser como una gaviota libre y presa, ya ves Déjame escaparme que vuelvo después Y nada va a pasar Y todo va a pasar Y esta lluvia algo nos va a dar Y nada va a pasar Y nada va a pasar Y todo va a pasar Y esta lluvia algo Y esta lluvia algo Y esta lluvia algo nos va a dar Calma tu llanto, niña del mar Sana tu alma, déjala volar La reina 1 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no sé qué voy a hacer cuando pueda al fin tenerte Sí, tal vez te podré querer o una vez más me haré la fuerte Y yo sé que sé quién soy pero no me animo a hacerlo Porque sé, sé que puedo fracasar en el intento y por eso Ta-da-da-daú Ta-da-daú Y yo sé que nada sé decidir Eso me cuesta, la verdad No estoy segura de cuál es la respuesta Cae la lluvia tibia sobre el ventana Ya no se ven estrellas que nos puedan guiar Dibujamos caminos que se evaporan al andar No sé si es que vamos perdidos o es que estamos Por encontrar alguna canción que nos proteja Que se acerca pronto la tormenta No queda ropa seca, ni colores por probar Si no tuviera miedo, me podría desnudar Pétalo por pétalo mis lunares son de sal No necesito vestidos, solo quiero Encontrar alguna canción que nos proteja Que se acerca pronto la tormenta Alguna canción que nos proteja Que se acerca pronto la tormenta Dibujemos caminos aun si estemos perdidos 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 Solo quiero darle sentido a este girar Mañana es muy tarde para empezar a amar Años de silencio y ese eterno invierno en que tu musa murió Y Apolo te olvidó Y Apolo te olvidó Envidiando las canciones de otras estaciones Porque tu herida aún sangra todavía Porque tu herida aún sangra todavía Pero cuando la tormenta se pase y de repente No te quieras amanecer Vacunarás tu pena y florecerá en tus venas El deseo de nacer Cambiarás las cortinas Cambiarás las cortinas Vestirás golondrinas Fin sabrás que el tiempo curó tus heridas Años de cemento escuchando algún cuento en que una ninfa bailó Y algún dios se entregó Tus cuerdas rendidas Tantas flechas perdidas En tersos sin valor Y en noches de rencor Pero cuando una primavera se te cansen las palabras Y solo quieras bailar Será tu pena la escalera El escudo de tu bandera Será un camino a un nuevo amar Pintas la noche serena Color violeta frija Verá quien lo amado Lo hará mañana Y en amor Mañana amará Y abrirás las cortinas Cantarás golondrina Que brotarán melodías Y al fin sabrás Y al fin sabrás Y al fin sabrás Que el tiempo curó tus heridas Tal vez viajar Fue irme lejos Fue perderme y encontrar Nuevas palabras Nuevas palabras Nuevos labios Que besar Tal vez viajar Fue respirar Un aire nuevo Y disfrutar Vagar sin rumbo Por aquella ciudad Por aquella ciudad Que voy recorriendo Y voy sintiendo Que me desdoblo Y que ya no corro Que ahora soy dos o tres Mujeres en la misma piel Tal vez mutar Sea crecer Sea sangrar Sea cambiar De perspectiva Sin moverse De lugar De lugar Mujeres en la misma Que estaba Que voy recorriendo Y voy sintiendo Que me desdoblo Y que ya no corro Que ahora soy dos o tres mujeres en la misma piel Tal vez viajar sea encontrar otra manera De mirar, sea desandar lo recorrido y regresar